Bienvenidos a todos a nuestro primer video del canal PC Factor RD, y el día de hoy estaremos analizando una de las gráficas más importantes de su momento. Especialmente en el año 2020 cuando salió, es la RX 6700 XT, y en su momento cuando salió en pandemia era casi imposible conseguir esta gráfica. Vamos a ver cómo se comporta esta gráfica en el año 2024, con sus 12 GB de VRAM. Esta tarjeta fue especialmente creada para jugar a 1440p y tareas de alto rendimiento. Es extraño ver que en el caso de Hogwarts Legacy, que es un juego que consume muchísimo VRAM, solamente vemos un consumo de 10 GB en 1440p. Son 2K de resolución. De 1600, que en el año 2020 cuando salió esta tarjeta no estaba disponible, pero esto lo hicimos para evitar cualquier cuello de botella. Todos los gráficos están al máximo. Temperaturas de la tarjeta gráfica, vemos que los tres abanicos y el hitsink que se le colocaron, son lo suficientemente buenos para que la tarjeta no suba mucho de temperatura. Esto es una corrección en cuanto a la tarjeta de video anterior, su predecesora, la 5700X. Algo que es sumamente extraño es el consumo de la gráfica. Alcanza una máxima de 200 watts en algunos títulos, sin embargo, en otros puede llegar a bajar hasta 120 watts. Claro, todo depende de la utilización, pero mientras, por ejemplo, en Fortnite, al estar utilizada un 99%, vemos que el consumo no pasa de 165 watts. Nos preguntamos si esto causará que los FPS bajen o simplemente es una utilización eficiente de la energía. En cuanto al VRAM, vemos que la mayoría de los juegos no utilizan más de 8 GB de VRAM. Eso incluyendo Elden Ring, por ejemplo, solamente utiliza 5 GB de VRAM. Elden Ring es uno de los juegos que realmente no consumen tanto en una gráfica. Por lo menos, a lo largo de los años, ha cambiado eso. Y vemos que inclusive la temperatura del normal, el CPU, es de 56 Celsius y solamente está consumiendo alrededor de 120 watts. Xbox 2, aunque muchos lo consideran un juego viejo, es uno de los títulos que me gusta probar porque le exige mucho a las tarjetas de video. En especial a las de esta época, la Series 6000 y la RTX. Esto porque se pueden modificar las texturas. En este momento, la tarjeta fue creada para correr juegos a 1440p. Pero lamentablemente, con la evolución de los juegos, vemos que no es viable utilizarla en 1440p. Y la resolución correcta en gráficos ultra es de 1080p. El precio directo de esta gráfica, en su introducción, era alrededor de 900 mil dólares por la época, 2021, pandemia, etc. Luego, con el tiempo, fueron bajando de precios y al día de hoy, en el 2024, la puedes encontrar en República Dominicana por un precio de 14.500 pesos hasta 16.000 pesos dominicanos. Abajo puedes suscribirte y darle a la campanita si quieres ver más videos como este. En la próxima entrega estaríamos comparando la 6700 XT que tenemos acá con una 3060 Ti. Porque al final den cuenta, la competencia directa nunca fue la 3070. Fue la 3060 Ti. Hasta la próxima.